Y a continuación vamos a presentar unas salvadas de Zarra, salvadas de Pascua. Estas salvadas se interpretan siempre el domingo de Pascua y se inician a la puerta de la iglesia parroquial, teniendo las coplas un contenido de carácter religioso. Posteriormente la ronda desfila por las calles del pueblo y cantan a las mozas ya con unos contenidos de carácter profano. Las salvadas de Pascua se diferencian de Les Albaes del Horto, en que las salvadas tienen una métrica que sigue el ritmo de las seguidillas con bordón. Y además los versos de la copla tienen cinco o siete sílabas. Para todos ustedes pues, salvadas de Pascua de Zarra interpretadas por Antonio Guaita y Fermín Pardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!